Muchachos Muchachos Como pa' no andar en curva Muchachos Como pa' vivir con miedo Del pecho Que me brindaba en la boca Una tana media loca Que me tuvo en gallo lar Metido Metido con pata y to Soñando En la dicha de su amor Y el tiempo Se encargó de irme batiendo Que ese amor se iba muriendo Porque un día me dejó De castigo Encontrar la pieza rara Sin poder verle la cara A la que mi alma Endulzó Que desgracia Sentirme siempre abatido Por su cariño querido Que me está faltando Hoy que pienso Cometer esta locura Que es pagarme un bufonazo Y con eso Donde va Donde va Donde va Como yo la sé calmar Sin grupo Con el tinto Que me mando Cuando me veo licheando El que quiere criticar Y hoy que pienso Cometer esta locura De sacarme un bufonazo Y con eso Donde va De ser No No Fácil Mi